¡Hola chiquita! ¿Qué está haciendo mi Valentina? Véngase. Hola muchachos, ¿cómo va la vida? ¿Cómo están? Hoy es martes 2 de mayo, increíble, pero ya vamos en mayo. ¡Ay, cositas! Usted que regresó a trabajar el día de hoy, pues, ¿cómo le está yendo? Porque en muchos países se celebró, yo creo que en todos los países, menos en Estados Unidos, se celebró el Día del Trabajo ayer, ¿verdad? No sé, no sé si en todos los países. Yo creo que estuve exagerando, pero aquí en Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo. Acá en Estados Unidos, el Día del Trabajo, el Labor Day, se celebra o se festeja hasta en septiembre. No estoy seguro qué fecha de septiembre puede ser el... los últimos de septiembre, no sé. Déjame ver, ahorita les digo, ahorita mientras platico con ustedes, lo investigo para decirles exactamente cuánto celebramos el Día del Trabajo acá en Estados Unidos. Pero ustedes que se tomó el puente en México del Día del Trabajo, pues, qué bueno. Ya martes regresó a chingarle bien y bonito. Aquí en Estados Unidos es el 4 de septiembre, el Día del Trabajo. Sí, el lunes 4 de septiembre es el... creo que es el primer lunes de septiembre, ¿no? O el 4 de septiembre todo el tiempo, no sé. Pero hoy va a ser el 4 de septiembre. Ajá. El 4 de septiembre, Día del Trabajo en Estados Unidos. Pero bueno, estoy en casa bien preocupado. Fíjense que tenía que reservar unos hoteles que Luis me encargó. ¡Ay, Valentinita! Que Luis me encargó desde hace tiempo. Uno para este viernes que nos vamos a ir a la playa a celebrar el cumpleaños número 10 de Luigi. Y otro para unas vacaciones que vamos a tomarnos como en unos dos meses. Ese no me preocupa tanto porque tengo tiempo todavía. El que me preocupa es el del viernes, este viernes, porque me dijo hace una semana, ¡Reserve el hotel! ¡Ay, sí, mi amor, yo lo reservo! Y se me pasó. ¡Se me pasó, Valentina! ¡Se me pasó! Y hoy, que en la mañana que lo traté de reservar, ya no había ningún cuarto disponible en ese hotel que nos gusta quedarnos. ¡Había cero cuartos! ¡Cero cuartos! Así de que llamé a otros hoteles y me dijeron de que no tenemos disponibles. Hay uno que está disponible pero no aceptan perros. Dije, ¡Sh! ¿Qué vamos a hacer? Ya todo está apagado, nada más hace falta el cuarto de hotel. Así de que le dije a este otro último hotel, le dije, ¿Sabes qué? Ponme en la lista si hay una cancelación. El cuarto que sea, no me importa. Si sea muy chiquitito o sea el más grande o la suite, dámela. Porque si Luis llega a enterar de que no he reservado el hotel y de que no hay cuartos, me va a sacar los ojos. Así que nadie le va a decir. Yo me las voy a ingeniar para conseguir un cuarto hoy o mañana. Antes del viernes. Antes del viernes, seguro. Pues sí, muchachos. En estas ando en este momento. Y yo creo que me voy a ir a la calle porque ya saben que yo en casa no puedo trabajar. Yo en casa no rindo, no hago nada. Pero no sé si ir a un café hasta Sacramento, quedarme al que está aquí cerca de la casa, o irme al gimnasio, al jardín, del gimnasio, a las piscinas y trabajar desde allá. No sé, ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Ahorita llega Luis de la tienda y le voy a consultar a ver qué opina. Pues así la situación. Aquí sufriéndole lo mal que nos trata la vida. No se crean, estoy. Acabo de terminar algo de trabajo acá en mi computadora. Y se me acabó la batería también. O sea, justo cuando terminé de enviar el último perro electrónico, la batería se murió. Y pues ahora me voy a quedar aquí un ratito en la piscina del gimnasio, a relajarme. Tomarme una siesta tal vez. Es un poco tarde, son las cuatro y media y todavía se siente caliente, o sea, calorón. Pero acá tengo mi sombriquita esta, así que yo me la estoy pasando. Súper chingüen huenchón. Sí, ay, qué sabroso. ¿Cómo va la vida, muchachada? ¿Qué están haciendo? Oigan, siempre me preguntan que en dónde consigo este tipo de mangas para protegerme del sol, toda la mano cuando voy manejando, o simplemente para, me las pongo, casi siempre me las pongo durante todo el día con mi camisa normal, que yo no soy persona de usar este tipo de camisas en un día normal. Hoy me las puse porque llegué de la calle y tenía calor, pero andando en la calle nunca me pongo ese tipo de camisas. Semprano con una camisa de manga más larguita, y luego me pongo esto para cuidar, para protegerme cañón del sol. Me gustan porque, fíjense, tienen este hoyito para sacar la mano, y uno que maneja mucho, pues entonces nos ayuda a cubrirnos hasta los dedos. Yo las consigo en internet. Todas las he comprado en internet, en Amazon, y usted siempre me pregunta, ¿pero en dónde que no sea en internet? No sé en dónde comprarlas en un lugar que no sea en internet. Señora, ya venga, póngase a la tecnología, ya empieza a comprar por internet, no pasa nada. La gente es mucho de tener miedo de comprar por internet. Mi mamá todavía, ¿no? Que, ay, hijo, quiero esto. Mamá, cómpralo por internet. No sé, me da miedo. Es que con miedo nunca se va a hacer nada. Así de que, consígalas por internet, señora. Mire, estas son las que yo probé esta vez. Esta marca se llama Chinmode. Esta que está aquí. Pero he probado otras marcas diferentes. Estas creo que me costaron 9 dólares cada par. Pero, no sé qué tal vayan a servir. O sea, no sé, ya les diré. Me gustaban más las que tengo, que son ya muy viejas. Y aquí ellas me costaron como 19 dólares cada par. Se sentían muy ricos. Así de que esta vez quise probar unas más económicas, a ver qué tal. Pero de que vale la pena tenerlas, vale la pena. Ya tengo estos dos pares. Y ya tengo otro, pero tengo tres pares. Yo creo que me voy a comprar otros dos para tener diferentes, pues, para ponerme diferentes días. Diferentes colores. Por ejemplo, me gusta este. El negro. Tengo uno gris. Y hay unos que tienen como dibujitos de florecitas o de estampados, por si a usted le gusta ese tipo de cosas. Pero, pues, sí. O sea, así la cosa. Le iba a decir algo más y se me olvidó. No sé. Pero, para los que me preguntaron, ya saben. Voy a hacerte cenar un pollo para sorprender a Luis al rato que llegue. Para que se sorprenda de lo rico que le estoy cocinando. Es un pollo que ya compré hecho, pero... Qué malo estoy asando para... Y ahorita le voy a poner unos nopales, le voy a hacer unos frijoles, tal como a él le gusta. Para que diga... Mmm, mi amor, hoy me hiciste de comer. Oh, wow. ¡Cállate! Ya no me va a salir bien el chiste. ¿Yoli? ¿Están buenos? ¡Ey, oh, qué asco! Se echaron a perder los nopales. Estos son malos. ¿Hueles? Sí, están asquerosos. Están negros ya. Tíralos. Mmm, es que no nos los comimos. Pero es un pollo, pues, asado. De las preguntas que más me hacen todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para encontrar un marido como el tuyo que te cocine y ya haga muchos quehaceres de la casa y que todo eso? Es una de las preguntas que más suceden en estos vlogs. Y le voy a decir una cosa. Ya no se preocupe por tener un marido así, si es que ya lo tiene. Ya no se preocupe por buscar uno, si es que ya tiene uno. Bueno, lo que sí puede hacer, señora, es trabajar en crear una generación de hombres que sean como el mío, que les guste cocinar, limpiar y ayudar en los caceres de la casa. ¿Cómo? Con sus hijos que sean chiquitos. Dígales, vamos a lavar los platos, ayúdenme a cocinar, ayúdenme a limpiar. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad muy machista, que si el niño quiere ayudarle a la mamá a limpiar los pisos, a limpiar los platos, a cortar la cebolla y cocinar. Eso no porque es para viejas, eso no porque es para las niñas. ¿Y sabe qué? Va a crear maridos como el que ya tiene, que no le gusta limpiar, que no le gusta cocinar y que no le gusta lavar los platos. ¿O no? Bueno, ¿tú qué piensas, Luis? Tú dímelo a mí. No, tú dímelo a mí. No, es que es verdad. A ver. ¿O no? I think so. Haga su parte, señora, para que después su nuera se lo vaya a agradecer el resto de la vida y no vaya a replicar lo mismo que hace su marido ahora, que no le ayude a limpiar los pisos, ni la cocina, ni la cocina. ¿Por qué? Porque es para viejas. Así no se hace. ¿Verdad, baby? Es como yo lo vi cuando yo iba creciendo, en mi familia y en otras familias más. O sea, ahora yo veo a mis hermanos, no mueven una mano en la cocina para cocinar porque no saben y porque eso es para viejas. Si no tienen mamá, no tragan. Y no van a tener mamá toda la vida. A mí me tocó el afortunado. A mí me tocó el bueno. Le pedí al gordo. Aunque está flaco. ¿Es que? Vean eso. Cocina como los mismos ángeles. ¿Los ángeles cocinan, baby? Pues sí, aquí tengo uno. I don't know. Mira. A ver, baby. A ver. Unas pechuguitas de pollo. Unas pechuguitas de pollo. ¡Pam! 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 A ver. Al estilo chef. Dale, dale. No, es que es un... Es un fregonazo en la cocina. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Ok. Voy a cortarlo un poco más. Eso es bien. Claro. ¿Qué vas a asanar hoy? Cuenta. Ensalada. Lo más saludable posible. Grilled chicken. Pollo. Y nopales. Hey, Valentina. Nopales, ensalada, aguacate y una tortilla. Y yo lo mismo, pero sin tortilla, porque yo no quiero, no sé si voy a comer tortilla. A lo mejor sí. Pero esa ensalada tiene tomates, mandarina, lechuga y el pollo y aguacate y nopales de lata. ¡Pam! Porque de tu madre se echaron a perder. Sí, los otros se echaron a perder. Buen apetit, baby. Buen provecho. Y con vino, ¿eh? Porque le gustó el vino de anoche. Te pones bien cuando tomas vino. No, ¿quieres otra botella? No, 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 no. No estaba aquí, baby. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Mi amor. ¿Qué vas a beber? Nada, buenas noches, porque ya estas chicas no me perdonan cuando me voy y el vlog se acaba y Luis no. Buen apetit. No dijo su voz sexy. Todo el mundo dice, ay, tiene voz sexy, qué bonita voz tiene tu marido. No solo la voz. El resto también. El resto también, ¿verdad, baby? ¿Es muy bien? Sí, lo vi. ¿Es muy bien? ¡Ay, me rasqué una rodilla! ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo en mi teléfono, chismoso? No, no, no. ¿Qué ando en ella? ¡Jajaja! Despídete, gusto. Ok. Chicas y chicos, muy buenas noches. Hasta luego. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. ¿Cuándo es luego? Mañana. ¿Cuándo voy a dormir sin ti? Nunca. El jueves, ¿no? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me reemplazas? No, el jueves. ¿Cuándo te vas a hacer? ¿Miercoles o jueves? Joder, baby. El jueves se va... Ay, tempranito. Y yo lo voy a llevar a la estación del tren para asegurarme que no regrese. No, pero el jueves vamos a estar sin Luis porque... Dice que tiene cosas que hacer. Yo no sé. No me quiso llevar esta vez. Yo te invité, ¿eh? No, para mí que estás preparando la sorpresa para darme un anillo en la playa. Casi, casi estoy pensando eso, pero no me voy a dar tanta ilusión. Porque el viernes vamos para allá. ¿Así de qué? Igual yo me voy bien preparado porque qué tal que allí en la media playa se me inque y me diga... Vida mía. ¿Quieres unir tu vida por el resto de la tuya a la mía? ¿O cómo se dice? Así, baby. Así, exactamente. Y que me dé el anillazo. No sé. Ella me prometió que cuando vayamos... Si algún día vamos a la Ciudad de México, si algún día vamos... Dijo, allá te voy a dar la prueba de amor. Que va a ser el anillo. ¡Bicho mal pensado! Luis y Riko, ¿qué son las cosas? ¿Qué son los animalitos que me están pegando en el cuerpo? Luis. No sé, baby. Son como arañas pegajosas. Pero bueno, igual ya nos vamos bien. Despierta. Ya estoy bien barricón hoy, parece que me embargas. Mira nomás esta barriga. Mira, te vi, baby. Otra vez, baby. Ok. Buenas noches a todos. Adiós. ¿No te puedes poner más sensual? No, baby. Ay, les hace el esfuerzo. Un poquito más. Así como digas, Riko. Así de las... Háblales al oído. Alguien dijo, como cuando te hablan en el oído. A ver, a mí nunca me he hablado del oído, por eso no sé ni lo que podría hacer. A ver, háblales al oído. Háblales al oído. Buenas noches. ¿Así? ¿Así conquistarías a alguien? Sí. ¿Así nadie va a cooperar contigo? No. Tienes que ponerte más intenso. Tú cooperaste. Callate, yo todavía no. Virgen hasta la muerte. Good night. Good night, baby.